La decimoctava edición del Festival Fuerte Ventura en Música, FEM, ya tiene fecha. El fin de semana, del 5 al 6 de julio de 2024, volvemos a vibrar en la playa de la Concha del Cotillo, donde se darán cita a diversos artistas extranjeros y locales. Durante dos días y dos noches, los asistentes podrán disfrutar de una mezcla ecléctica de estilos musicales, incluyendo fusión, mestizaje, reggae, rock, folk y electrónica. El cartel del FEM 2024, que se desvelarán próximamente, promete reunir a artistas nacionales e internacionales de primer nivel. Fuerte Ventura en Música se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de Canarias, gracias a su apuesta por la diversidad musical y su incomparable ubicación. La playa de la Concha, con su arena fina y sus aguas cristalinas, ofrece un escenario perfecto para disfrutar de la música en directo. Gracias. Gracias. Gracias.